Miren esta cara, esta es una persona que yo le tengo un gran cariño personal y es uno de los héroes vivientes de la misión argentina en Nürburgring, ni más ni menos que el señor Cacho Fangio. Bueno, buen día, muy contento de estar acá. Héroes no te diría porque no es la palabra, fuimos un componente más de la misión argentina. No seas tan modesto, Cacho. No, no, pero es la realidad. Es lo que hablábamos con mi tocayo, con Cacho Franco. Ninguna cosa hubiera salido bien si no era un equipo completo. Y es lo que hay que destacar siempre, que las cosas grandes o las cosas pequeñas, siempre hay gente por detrás que no se tiene en cuenta. Y este equipo, gracias a todos los que compusieron el equipo, sobre todo los mecánicos que trabajaron de día, de noche, que tampoco nunca se tienen en cuenta. Y el mecánico, el hacedor, nosotros nos subimos a los autos y o llegamos, o paramos, o los rompemos. Pero los que están detrás, que son los que trabajan, es los que a veces no se tienen en cuenta. Ahora, vos me decías hacer, porque haber sido piloto de esa exigencia no era para cualquiera. Ayer me estabas contando en un momento que agarraste el auto de noche, pensaste que hacía como tres horas que venía manejando y hacía unos minutos y no dabas más. ¿Qué hiciste? Tomaste control mental, me dijiste. Sí, se puede, yo no sé si se llama control mental, pero traté de evadirme de lo que estaba haciendo, porque me di cuenta que no iba a terminar el periodo que me tocaba arriba del auto, que en ese momento con Luis de Palma estábamos andando cuatro horas cada uno. Perdón, cuatro horas, imagínate, 180, 200 curvas, iban a fondo, ¿qué velocidad máxima iban, Cacho? Yo creo que en la reta, sobre todo lloviendo, digo lloviendo porque los dos primeros días era una lluvia infernal, andábamos los 200 kilómetros, sí, eso era seguro. 200 kilómetros por hora, bueno, entonces te parecía que hacía muy poquito que habías arrancado, te faltaban dos o tres horas y ¿qué hiciste? Y me dolían por empezar muchísimo los brazos, y cuando venía en la reta que pasábamos por Bosch había un reloj muy grande y yo digo, bueno, ya estoy por terminar, seguro mi turno, y vi que recién llevaba dos o tres vueltas de cuando había subido y yo no llego cuatro horas con los brazos. Entonces comencé a acordarme de mi ciudad donde vivo actualmente, siempre en Mar de Plata, en mi familia, en los barquitos, en los pescadores de la costa, y cuando quise acordar cumplí las cuatro horas y me evadí de lo que estaba haciendo, sin perder el ritmo, por supuesto, que tenía que llevar de carrera, pero eso me solucionó el problema que tenía el dolor de los brazos. Ahora, ustedes eran un equipo enorme, había mecánicos, todo, pero estaba, como decir, al decir de hoy, el gran hermano, ese que está en todos lados mirando el detalle, vigilando a todos, el gran Juan Manuel Fangio, aquí en tu plecampeón mundial, tu padre, los estaba retando a todos ahí, ¿no? Bueno, él era, digamos, la cabeza con Oresto y Berta, por supuesto, porque Oresto era toda la parte mecánica y todo, pero él era el que en realidad nos mantenía a todos en línea, porque es muy difícil, yo digo siempre, es lo que nos pasa en todos los deportes, porque, por ejemplo, en el fútbol, siempre hay alguien que quiere sobresalir, pese a que está representando cuando se arma la selección, entonces hay que tener, hacerle mucho caso a los directores técnicos, que son los que te marcan la forma de jugar y todo, siempre hay alguien que quiere resaltar por los contratos, por X cosas. Y ese hay que bajarle un poquito los humos, ¿no? Bueno, yo no digo que nos pasaba lo mismo, pero tal vez hubiera pasado lo mismo, si no hubiera estado a lo mejor mi padre. Y cuando tu padre decía, vení, vení, hacía así. Ah, no, no, cuando él ponía el dedo había que ir y escuchar, porque la lógica era escucharlo porque nos daba la precisa en todo. Pero aparte, ¿cómo discutirle a un tipo que ganó cinco campeonatos mundiales de Fórmula 1 y que aparte había hecho hazañas ahí mismo en ese circuito? Ahí tenía seis récords en carrera. Y él, lo que nosotros no habíamos aprendido en una semana, en un rato nos explicó cómo aprender el circuito y fue fundamental. Ese día, en media tarde, ya nos habíamos memorizado el circuito con las indicaciones que él nos dio, ¿no? Y él, lo que nosotros no habíamos aprendido en el circuito.